¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habíamos llegado en que los días de aquí al día 15 y a la 12 nos llevamos a dedicar a exponer de manera voluntaria trabajos de curso Yo sugería que hiciera esto utilizando el propio trabajo en su formato web que es como va a quedar necesariamente hay que tener los trabajos terminados Hoy tenemos un plazo que se generamos ¿no? Bien, comunitariamente cuando vení hoy en estas zonas casi de Borja, Pedro y mañana a la hora a la hora a la hora a la hora no se hagan ¿no? ¿no se hace? Perdón ¿no? ¿no se hace? ¿no se hace? para exponer el público lo que sería exponer le impone el abierto la estación, la plaza bien, entonces vamos a empezar con el fácil y os recuerdo que nosotros decía el proyecto es un día que me tengo obviamente para presentar todo el trabajo aquí para estudiarlo y que con necesidad de destacar es el trabajo de esposa lo cual es fundamentalmente lo que es lo del trabajo lo que es la finalidad de la fe de su trabajo para que se haga qué método o metodología es utilizado para hacerlo cuál es el estado la panorámica de la relación actual y el estado del alto lo que ha tenido también ¿cuál es el estado del tema? ¿cuál es el estado del tema? lo que ha sido de la referencia ¿cuál es el estado del tema? les pongo ¿cuál es el estado delkellito? ¿cuál es el estado del multiplication? ¿cuál es el estado del grupo TxC OIS? ¿cuál es el estado del committee? ¿cuál es el estado de la reforma TxC? ¿cuál es el estado del partido OIS que pongo en el banco TxC? y nada más, estos son los aspectos que conviene destacar mi investigación esto sale igual, porque cuando se ha sido representatora, lo mismo, lo mismo, lo mismo bueno, pues la continuación y la legislación para hablar de estos dos tipos de individuos gracias bueno, mi trabajo es coleccion en Canarias el objetivo que es la nueva web, es la página editada de los dados, probablemente en la campaña en la introducción, en mi página como lo que es en los servicios de trabajo en parte, yo como Canarias, no conocía mucho cine de Canarias y eso es lo que nos llama, que nada se lo hablaba el objetivo ha sido crear una página para un único consejo que no les viene a Canarias y se encontraba, quizás por la vez, o más o menos incluso también en las bibliotecas que existen pero que no tengo notas, porque hay muy pocos entonces en mi página se pueden encontrar casi todas las cosas que se han hecho ya bailando y llenando cuando les viene a Canarias y en muchas manos también hay muchos canales que requieren los productos de votos que no tienen Canarias y además por esta recopilación los votos han querido corroborar el votos de que no existe que no tiene Canarias como tal sino que no tiene Canarias y esto se ve también se explica en el apartado de base y se ve en que el cine hecho con Canarias no tiene una constante estilística y temática como para definirlo como un cine biológico además que en el variado las producciones antideontorádicas con la base de los productos que no se puede dar con la base de los productos que no se puede dar que no se puede dar y lo define se va a decir el libro que es el único libro que se puede encontrar sobre cine y Canarias o sobre la historia de cine y Canarias llegaba hasta el año 1999 y a partir de 1999 hasta la actualidad que nunca tuve que reconstruir con lo que encontré por ahí, que a partir de 90 y hasta la actualidad tuve que reconstruir lo que era la historia, con lo que encontré más que nada por la red, lo que era la gestión y lo hacía en el sitio de la historia de Canarias. Así que este apartado lo creyó a partir de la web y un poco preguntando. La situación actual pues un poco trata de algunas páginas también de las páginas web que han sido grabadas por las instituciones. Por ejemplo, Canarias es una asociación que es una asociación principalmente futura y que ha creado el catálogo Canarias de costos. Es un catálogo hecho de costos a cada año, el primero que usamos fue de 2005 a 2006, y cada año más o menos tiene costos. El último 13 años, que sería el año de 2008, el año de 2008, que se va a vivir en el año pasado, que se va a vivir en el año pasado, y que se va a vivir en el año pasado. Este festival pues nada, es como la institución alternativa, tiene nuevo mesías. El año de 2008, el festival de hoy en 2019, y el final de hoy en el año Gracias. 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 un poco, aquí se llega a su labor, en un área de activo, como toda la primoteca, y un área de construcción, que es la parte quizás más futura que está llevando a cabo, así que las intervenciones, las condiciones, sobre todo las publicaciones, como en su acción desde aquí, como pueden observar, yo creo que no es publicación de la propia primoteca, sino podemos la primoteca Canales, este es el año pasado, desde hace años, es lo que esta es. Y nada, sobre todo el cine de Canales, donde salen todos los programas, etc. pero con una especie de apoyo a lo que hay que hay en los resultados, a lo que trata de Serena Caenya, y por la misma que es el cine de Canales, que es una publicación situada en el público. Lo voy a ir a la escupilla, aquí hay una lista de productoras de Canales, que es el cine de Canales, que era un contacto. Luego, una entrevista. Bueno, pues esta entrevista les iba mostrando con nosotros el director de esta película, que se llama La Casa, que era autore de Gran Canaria, que tuvieron experimentos desde Estados Unidos, y ha hecho los cómodos como Maldane, etc. También ha sido director de un festival de cine en el sur de Gran Canaria, y esta película ha costado con Luis del Barco, con Ángela Molina, etc. La película está basada en un pelador que ocurre en un cuervo de Canarias. La película es de Madrid, y muestra Canarias, y esta que se vea aquí, lo que se vea, no se vea. Esto era muy poco. Pero aquí tenemos un poco a poco sobre el trabajo de la película, como se hace, porque no da plazo de un guión o del libro de otros canarios, y además de un cuervo de los cines canarias y lo que opinan sobre ellos. En el debate, se muestra los visuales puntos de debate con el cine en Canarias, hablamos de cine en Canarias o cine en Canarias, y jugadores de cine en el verdadero 10 de Canarias. En general, se puede gastar por cine en Canarias, que es un guión. Una parte del debate es de dos puntos fundamentales, uno de ellos es que, digamos, no hay cines de intrusiones, y son tan constantes como para sacar una moda de cine chicas que puedan definirlo como un cine propio. Y por otro lado, también en Cine Canarias, hablamos de un cine que trata sobre el término de la rústula Canarias. Eh, bueno, aparte, no hay cines de intrusiones, así es Canarias, ¿no? Porque hay señales de intrusiones, y no hay cines de intrusiones por la rústula Canarias, o, por ejemplo, Bernadito, a ver, Bernadito, creo que se llama, ha hecho 28 días de su juego, 28 días de su juego, y en la segunda parte, la he hecho un cliente, y también se tiene algo en Costa Canarias, una parte de una productora muy natural. Eso también se discute en los que, interés cultural o emocional, de la discusión, si la gente tiene un interés más bien emocional, desde el punto de vista turístico, o si se ve en cultivar un directivo. Esto ha cambiado bastante, pero es claro que hay intereses más claros, muchas películas que se llevan a activar internacionales y que se llevan un poco de la triste, por ejemplo, de promocionarlas como, a veces como gato, y también como destino turístico. Entonces, yo pienso que está criticando que la narración cinematográfica queda un poco entre otros planos, un poco del entorno, porque lo que se busca es una promoción. Esto son enlaces a las instituciones relacionadas con el micro. Además, lo que está hecho también para juntar una industria que ha instalado en la fila, ha sido, como está que es paciente, la industria de madera de la zona cercana a él. Es una industria que tiene una profesión económica, a la mayoría de las industrias, y también son sobre, por ejemplo, cualquier tipo de empresas, los virtuales, los eventos, donde se ha instalado que se instalen en las formas especiales, en canales. Son como trabajas de industrias, una serie de años, y está bien, y ayuda a jugar una industria aquí, de un equipo más pequeño, especialista, pero si no, es claro que no vale la pena, porque la compensación que tiene tener una gente extranjera en la isla, diciendo en su boca, a los que le parecían no hay culpabilidad, pero que no hubiera un poco bien y los que iba a estar dando como se siguen en el momento. Eh, después, la conclusión, bueno, un poco eso, en esta página, lo que ya dije antes, después ha trabajado, de aun nada, los contenidos sobre cine canales, que se encuentran en la red, y también, un poco todo, en las situaciones generales, no existe una página así en la red, por lo menos, lo que yo he buscado, es una página que tiene estudio, no sé qué, que es un poco de la visión general, que se ha tratado de sustituir esa carencia, y también, por lo largo que había asignado, de cine canales, de cine canales, eh, está claro que, ha cambiado, yo creo que es la verdad, pero, hay unas iniciativas institucionales, pero falla, yo creo que falla abajo, porque, los estudios que hay, son muy pocos, cuando están aquí, creo que no se, creo que hay dos pocos, hay ciclos de grado medio, del ciclo de grado superior, y, esta es la curación, hay que hacer, todos somos drogados, acá, y, y aquí está la página, a la web, uscías del ejabismo, pero, lo que viene aquí es la anoncia, o sea, lo que pasa es que, en el canal de applyde, en el canal de applyde, además, con 30 plazas, en el twitter, en el centro, en el centro, en el centro. Entonces, hay un poco, se fomenta también poco, y tampoco se puede hablar de que haya una base, formado, de institucionales, pero virtual, en el canal de applyde, en el fondo, puede referencia y puede apoyar sobre ello. Pues eso es un poco la conclusión, y que falla la base, y también que el que tiene ganado pues un poco no he visto por los propios canales como algo tuyo, porque no lo he visto. Está claro que no tiene 10 canales, pero una vez que se haya tomado una identidad, porque es un tipo de minoría, se vean transversivales y por demás. Lo acuérdense que he seguido con mucha compañía al pueblo. Y también, bueno, pues ya, esto está en conclusión. Y un poco ya con la gente, que todo lo que viene, pues, yo fui mi primer a la Simoteca Canales, a la Simoteca Canales, me dieron bastantes proyectos, me dieron el catalogo de canales de impuestos, y también me nombraron a Canales de Paz de Digital y, así que ahí, entonces, un poco, me ponen con más, la concepto un poco más, porque no falla la otra public. Y, nada, pues a partir de la Simoteca, yo crecé a, por ahí, luego ya para la entrevista, pues ya me primero, mando un colaboración con él a Canarias, y a la productora, en la que, con la que el director vecina, me envío un correo, y luego yo, a través de la nave de Paz de Digital, yo, a través de la nave de Paz de Digital, y a través de ahí, puedo contactar con él. Porque, en ese momento, y un poco así, me dio un momento. Y, la metodología ha sido, es un poco, a través de lo que encontraba en este canal, y aquí ha sido como un respon, y entró aquí, para la audiencia general, y que hay una página que, que va a un de todos, que en el carácter, como es, que yo, niña, que quiera saber algo, por si una vez me encuentro el sitio, que esto, si uno tiene que estar, por la vez, no. A ver, alguna pregunta, que se subran. Me gusta el diseño, de mi profesora aquí. Como ya ves, mi profesora. Es otra cosa, no sé, no, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.